Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable, acá en el Rockefeller Center, en Manhattan, Nueva York, y hoy te quiero dar un consejo, y es cuando inicies un negocio, tu negocio, y para que seas exitoso y consiga fortuna, es muy importante hacer dos cosas. Una, es ponerse en la fila para lograr éxito. Segundo, es quedarse en la fila, porque mucha gente comienza emprendimientos y los abandona, y realmente es muy importante mantenerse en tiempo, haciéndole esfuerzo. Nada más por hoy, y para más información, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Nos vemos.